Es algo especial para nosotros poder reunir hoy a esa cantidad de socios, productores vinculados a nuestra cooperativa para tratar el proyecto de ese evento que hemos logrado, la aprobación de parte de los socios que van a recibir en el contexto de los productores vinculados a la producción de cerdo más de 25 millones de pesos, que eso va a estar distribuido de aquí la semana que viene y no más de 45 días debería tener todos los productores esos fondos en sus cajas de ahorro o en su cuenta bancaria o donde sea. Surgen de muchos años de trabajo que venimos trabajando para llegar a un punto de equilibrio y el día de mañana poder hacer lo que estuvimos haciendo hoy. El ejercicio 2020 del año pasado generó ganancias y esas ganancias tenemos que compartir con las bases de nuestra producción que son los productores socios. Esto surge de una administración confiable y de un proyecto de muchos años para llegar a este número y a este día de hoy.